buenos días este es el vídeo para primer grado en la semana 4 de trabajo vamos a comenzar con nuevas actividades dentro de lo mismo que hemos estado checando en los vídeos anteriores tenemos seguimiento de los cuentos vamos a tratar ahora lo que son algunos verbos en inglés vamos a ver algunas imágenes de los cuentos y bueno vamos a trabajar un poquito no sólo con los verbos también vamos a ver diálogos este un poquito cortitos y algunos dibujitos de nuestras actividades esto va a ser lo que vamos a tener al final recuerden al final del vídeo les explico cada una de las actividades de acuerdo vamos a comenzar i'm the teacher Graciela today the English class will be about action verbs let's start number one the number one is see see is observe something you can see with your axe the next one is eat eat yummy yummy when the watch says to eat a red riding hood to eat you better to eat you better number three is go go for example when you ask me teacher may I go to the restroom and I say yes go go the next one is run this is run 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 is the action very good the next one is take when you take something with your hand take the watermelon or when the little red riding hood take the basket and go with her grandma this is take finally I have walk walk to the school walk and you see walk ok very well now let's review very quickly each action ok let's review number two pay attention listen and repeat see number two eat eat yummy yummy eat next go go next one run 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 very good the next action is take take the watermelon take the basket finally walk 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 very good ok now I have a homework for you please in your homework draw a picture of each action and color ok that's all thank you very much goodbye you will learn to identify the characters of a story when you hear their name so let's start my name is Naomi and I will be your English teacher today we were talking about stories do you remember a story I have two examples of stories the number one the three little pigs number two Cinderella each story has different characters characters in Spanish mean personajes so now let's see two different stories and identify the characters in each one of them number one goldilocks and the three bears then repeat the names after me goldilocks daddy bear baby bear mommy bear how many characters did you count four excellent for excellent our story number two is Hansel and Gretel let's repeat the names Hansel Gretel witch stepmother father how many characters did you count five very good activity one activity one we need to match the name of the stories with the correct characters study one Hansel and Gretel number two goldilocks and the three bears now tell me what characters are correct for study one very good what characters are correct for number two excellent now on your notebook write the date and do the activity activity number two draw the characters for these two stories the three little pigs and the ugly duckling when you finish send it to your teacher good job welcome to our english class at home by teacher Lucy Hasso primary school first grade unit eight session five comparing personal experiences hello kids today i'm going to be your teacher so let's begin during this week you have learned about stories what story is this? yes that's correct the little red riding hood little red riding hood visits her grandmother the wolf doesn't eat vegetables he prefers of course meat when a friend tells you about an experience and you have the same experience and you have the same experience you must use me too or so do I this is the affirmative form i visit my grandmother says little red riding hood and Miguel says so do I that is they have the same experience repeat after me so do I i don't eat vegetables says the first wolf and the other wolf answers me neither this is the negative form this is an activity for you on your notebook draw the characters from the stories and write experience or agreement in the dialogue bubbles use phrases from the red box in the red box you can see the following phrases i like to play music me neither i don't eat vegetables me too and so do I thank you kids it was great to be with you see you soon ok let's start with the activities vamos a comenzar con las actividades activity number one on the activity number one we have this blue activity action verbs acciones como vimos en el video vamos a utilizar estos verbos aquí viene a un ladito su definición lo podemos ver del lado derecho vienen algunos dibujitos que es lo que vamos a hacer activity in your notebook draw each action and color it you can do it in this way aquí ven abajo también en español en tu cuaderno realiza un dibujo de cada acción colorealo y puedes hacerlo de la siguiente manera entonces que vamos a hacer en nuestro cuadernito ponemos fecha de hoy para la actividad uno o bueno la fecha del día que lo estamos haciendo escribimos el verbo por ejemplo el número uno si y abajo hacemos un dibujito que represente ese verbo ahí tenemos un ejemplo arriba lo dibujamos y lo coloreamos recuerden que las tareas todas son de dos opciones o las podemos escribir en nuestro cuadernito o las podemos imprimir ya es a su comodidad activity number two on the activity number two we have this photo the characters the characters and the dialogues tenemos dos personajes y algunos diálogos y nos dice activity drawing your notebook the next characters of the tales then use the phrases on the red box to complete the dialogues aquí le tenemos la instrucción también en español dibuja en tu cuaderno las siguientes personajes de cuentos y luego usa las frases de la cajita roja para completar sus diálogos les recuerdo pueden ser dibujados o pueden ser recortados o impresos como se les haga más fácil tenemos cinco diálogos vamos a recordarnos para que no haya confusiones como eh que se nos haya olvidado del video number one the color blue tenemos el número uno que es color blue color azul i like to play music i like to play music me gusta tocar música esa es la number one número uno number two me neither me neither me neither es de color red la tenemos en color rojo y nos dice a mi tampoco a mi tampoco number three i don't eat vegetables i don't eat vegetables es color purple es color purple yo no como vegetales y la tenemos en color morado yo no como vegetales number four me too me too me too es color green yo también yo también yo también esta frasecita recuerden que la usamos cuando digo ah mmm amo la pizza yo también ok la siguiente is color pink number five so do i so do i yo también yo también lo hago es como un yo también pero recuerden que es para acciones cuando yo digo amo la pizza yo también la amo a yo también a mi también me gusta pero cuando digo ah me gusta hacer esta actividad ah yo también hago esta actividad esa es la diferencia entre una y otra de acuerdo ok activity number three on the activity number three it says identify the characters of a tail in your mind try to remember the characters for the three little pigs and the ugly duckling on the paper on your notebook write the date divide into parts write the titles like the table here and identify the characters draw them and color them en español tenemos la instrucción a un ladito nos dice en tu mente trata de recordar los siguientes cuentos los tres cerditos y el patito feo en una hojita de tu cuaderno la dividimos a la mitad escribimos la fecha del día y en cada una de las partecitas vamos a dibujar algunos no todos algunos de los personajes que nos acordemos de los cuentos algunos de los personajes que me acuerde de los tres cerditos los dibujo y los coloreo y en la número dos igual algunos personajes que yo me acuerde que aparezcan en el patito feo y los voy a colorear esto sería todo con las actividades de la semana para primer grado aquí seguimos bye